Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Sanz. Voy a ser vuestro profesor encargado de esta asignatura de financiación internacional, la cual consta de tres módulos. En particular, el módulo primero, que es el que ahora voy a presentar, se denomina medios de cobro o medios de pago. De cualquiera de las dos formas, medios de cobro para el que cobra y medios de pago para el que paga. Lógicamente, la visión de más riesgo, de más riesgo de no cobro, de más riesgo de impago, es la del que exporta. Y por eso lo vamos a llamar, básicamente, medios de cobro más que medios de pago. Y, de hecho, el módulo se llama así. Entonces, bueno, pues vamos a hablar, básicamente, de todos los medios de pago o de cobro que existen, digamos, aplicables al comercio internacional. Algunos de los cuales son exactamente los mismos que los del comercio internacional, del comercio doméstico o nacional. Los medios de pago son, básicamente, de dos tipos. Medios de pago simples y medios de pago documentarios. Los medios de pago simples son los de sobra conocidos como cheque personal, cheque bancario, orden de pago o transferencia. Estos son medios de pago simples que tienen una particularidad, que veremos en el desarrollo del curso, y es que son revocables. Por tanto, el comprador puede, en un momento determinado, revocarlo o, lo que es lo mismo, rescindir unilateralmente el contrato. Bien, los medios de pago documentarios es un paso más por el cual, para la entrega de la mercancía o entrega, digamos, del servicio, lo que se va a exigir es unos documentos. Y esos documentos dan lugar a dos medios de pago. El medio de pago documentario remesa simple, el medio de pago documentario remesa documentaria y el crédito documentario. La particularidad es que, si bien la remesa simple y la remesa documentaria todavía son medios de pago revocables, ya existe una reglamentación, la 522, de la Cámara de Comercio Internacional que regula el uso de este medio de cobro. Por contra, el crédito documentario es el medio de pago por excelencia en el comercio internacional, dado que, fundamentalmente, es el único irrevocable. Eso quiere decir, como hemos comentado antes, que, por tanto, es el único que, salvo acuerdo expreso a comprador, vendedor y banco emisor, se va a pagar o sí o sí, siempre y cuando las cosas se hagan de la manera acordada entre comprador y vendedor en el contrato comercial y plasmadas en un documento que se denomina crédito documentario, que es en base al cual se van a traslegar, digamos, los documentos correspondientes a ese pedido. Como complemento a estos dos medios de pago, hay uno que es un crédito documentario, pero que lo cito especialmente por su importancia, que es la Stand by Letter of Credit. Esta Stand by Letter of Credit es un medio de pago bajo el paraguas del crédito documentario y, por tanto, bajo las UCP 600, que ya veremos más adelante en el desarrollo del curso y que consiste en un aval o una garantía por la cual el comprador, digamos, está protegido respecto al vendedor en el sentido de que, bueno, pues, de alguna manera, con esta Stand by Letter of Credit, si todo se va pagando normalmente, no se ejecuta y si se va pagando y si se deja de pagar en algún momento determinado, se ejecuta. O sea, o lo que es lo mismo, como en cualquier aval o cualquier garantía, es una protección para el que compra respecto al pago del que tiene que pagar.